De una masa de maíz y panela, van naciendo figurillas que servirán para romper el ayuno de las personas que asistan a los cobinas del tradicional carnaval soquecoiteco. Esta preparación es característica del pueblo mágico de Ocozocuautla de Espinosa, el ponzoqui. Estos dulces tradicionales para nosotros son como dulces, lo podemos decir, hasta sagrados porque no se realiza en una época del año, más que en el carnaval. El dulce que están elaborando ahorita en sus casas es el ponzoqui, lo que está hecho a base de un tramal y panela. En algunas ocasiones hay personitas que le agrega manteca, un poquito de sal, esto para que quede un poquito más crujiente. Es una galletita que su consistencia al hornearla es dura, entonces se sirve con el chocolate y hay que remojarlo un poquito para que suavice. Las personas que se disponen a elaborarlas se reúnen y de sus dedos van naciendo estas figuras. Se apoyan con palillos de madera para irlos detallando y son colocadas en charolas que posteriormente se llevarán al horno de barro. Y ahorita que tenemos este, que estamos haciendo los dulcecitos porque nos da ese tiempo de hacerlo. Y es como, como no es otra cosa vergonzosa hacerlo, es un gusto, pues. Más que todo es un gusto de aportar algo. Cada quien tiene su forma de trabajar, hace su creación de cada dulce. Así como aquí hicieron los chores, hicieron las correlonas y yo aquí les elaboré las cabecitas de coche. Esta preparación será repartida a los asistentes que lleguen desde temprano a los cobinás y será el acompañante del chocolate con pan y del dulce conocido como puxinú. Toda la gente se va pasando a desayunar, a comer los que estén aquí. Entonces, este, para eso estamos aquí, para como mancominar. Esa es mi labor, ver que se entienda la gente y ayudar en la cocina en lo que se pueda. Digamos, las visitas que vienen temprano, en la madrugada, el domingo, el lunes, martes, se ponen estos muñequitos en el plato donde ver el pan, el puxinú y el chocolate. Comentaron que no hay forma en particular para realizarlas, pero cada cobiná opta por hacer uno distintivo y relacionado con la indumentaria del personaje que lo representa. Como el cobiná de San Antonio, que tiene el cargo de Mahoma Cabeza de Cochi. Algunos cobinás también elaboran los chores en forma de muñequito. En la cultura soque eran empleados como distintivos de género. Cuando nacían los miembros de la familia, elaboraban el muñequito de acuerdo al género del que nacía. Si era una niña o si era un niño. Y también en muchas ocasiones se iban elaborando los dulcecitos, las galletitas de acuerdo a los oficios también de las personas. Para alerta Chiapas, Erich Andomí.